Música Música Escuchando mi vida, yo sé que estaré linda, qué hermosa Pero te di una cosita, mamita Conmigo no te sea que gozar Música 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 Por eso yo te quiero mami Y ahora con este heridito de amor Venerando la mañana y sacando mi amor Por eso yo te quiero mami Cansando, conmigo, gozando Repita la nota de mi rito Vamos, vamos Música Por eso yo te quiero mami Eres mesea, mi perla, mi reina, mi vida La mañana en mi corazón Por eso yo te quiero mami Yo te quiero, te adoro, te eres mi deseo Y te regalo mi flor Yo sé que tú eres la mamita Por eso yo te quiero mami Por eso el fruto de tu vientre La cosita que me preveo Yo sé que tú eres la mamita Por eso yo te quiero mami Y ahora te presento, me gana mi gente ¡Qué rico! Aquí están, el fin, el fin, el fin, el fin Si están, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin, el fin Se llama, que toman Se llama, que tomen Barreo con mi tima y escucho mi tumbao Como mi te lo juro que estoy enamorado Camina en los mamita y dale a los pedales Yo sé que tu eres linda con todas las donales La tienda es el tienda en la zona Vétele a tu eres linda, tu eres linda, tu eres linda La tienda la dijo de la ala Tienda en la zona Ahora venga de yo digo para el tienda Tienda en la zona Solo quiero probar que ahora hay Ahora venga de yo digo para el tienda Tienda en la zona Pero mira que la tienda Tienda en la zona Vétele a tu eres linda Vétele a tu eres linda Vétele a tu eres linda ¡Gracias!